El precandidato presidencial de la Costa Caribe, George Enrique, y miembro de la coalición nacional, llegó a la sede de Ciudadanos por la libertad para conocer el proceso de inscripción para la selección del candidato único que realiza la Alianza Ciudadana. Le mostré la carta al comité de enlace que me atendió, lo leyeron y lo recibieron, así que creo que sí cumplí con el primer requisito que han solicitado. Creo que este fue el primer paso, presentar la carta, posterior a esto Ciudadanos por la libertad nos va a notificar cuando vamos a tener la primera reunión para presentar el mecanismo de metodología y en este momento decidimos cuándo inscribirse. Creo que Ciudadanos por la libertad me va a pasar la fecha o cuál va a ser el otro procedimiento de cómo legalmente inscribirme, decir ya estoy oficialmente inscrito dentro del proceso de ello. Dentro de los mecanismos que ellos tienen le dan un 15% a la experiencia del trabajo en el ambiente privado y en el ambiente público, pero no incluyen la experiencia de trabajo con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, con la sociedad civil, o trabajo que uno tiene haciendo también con el campesinado, que son sectores fuertes. Por lo tanto, la propuesta que yo les quiero plantear, y aquí lo están escuchando, es de que además del sector privado, el sector público, incluir otros acápites que incluyen ese trabajo, que incluyen la experiencia de trabajo con pueblos minoritarios, con grupos en riesgo. Asimismo lo hizo la otra precandidata leonesa, María Eugenia Alonso. La carta de intención, porque es un requisito acá, ¿verdad? Y vine por mandato de mi organización, ACUN, la organización a la que pertenezco. Tenemos futuras reuniones que ellos nos van a comunicar a los candidatos. A la encuesta me parece a mí que debiera de tener un valor del 70%, porque es en la encuesta donde tiene más participación el soberano pueblo, aunque no sea grandísima, pero sí, una encuesta participa el pueblo. Y el otro aporte es de poner como un 10% la experiencia política, la trayectoria política y la experiencia laboral y social a la que ha aportado cada candidato. Noticias 12, Darlen Tellez.